Oración del Pueblo a la Virgen Gaucha Madre del Pueblo Argentino, Virgen Gaucha de Luján, hoy tus hijos doloridos te venimos a implorar. La patria está dividida y reina la oscuridad, al niño que no ha nacido hoy lo quieren debollar. La patria tiene una historia y siempre estuviste vos, tus brazos fueron cuna en donde ella nació. Este espíritu tenían los que hicieron la nación, te entregaban las banderas y en tus manos el bastón. Así lo hizo Belgrano en Tucumán y venció, derrotando a los realistas con tu santa protección. San Martín cruzó los Andes y el bastón te regaló, protegiste a sus tropas y él.